¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Ahhh! Dile tú, hijo, dile tú que nos cante a ti. No, si no, si las canto. Si, cántanos a ti. En la cocina, qué chingados. ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes. Cántales. A ver, hay una canción para la chenca, también hermosa. ¡Ahhh! ¡Mija, mija, pero parate a qué lado para que se tome! ¡Honga! ¿A dónde? Usted dígame, ¿dónde? Aquí. ¿Puedes estar aquí donde te queremos? ¡Ay, sí! Aquí me gusta, va. Aquí, aquí. ¡A la cuchara! ¡Claro, agarren la cuchara! ¡A ver, sí! ¡No lo vengo a quemar! ¡Buenos días! 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 Me está gustando Que los ojos siempre pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que había soñado Que tus ojitos me traerán hipnotizado Me está gustando Mirando a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Que te puse con mis manos la voy a gritar Me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mí ¡Gracias!